Don Gato Que si quieres ser casado Mara miau 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 Que si quieres ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Mara miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Mara miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Mara miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Mara miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Mara miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Mara miau 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 Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato Y Su